Si los simios hicieran música, si los reptiles cantaran bajo tu ventana Joplas de su propia inspiración, entonces ¿dónde quedo yo? Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si la lluvia reprochara el momento de caer Si el desierto hiciera versos y en pedazos al calor Si el calor se detestara y viajara a otra región Entonces ¿dónde quedo yo? Conquisto a la tierra, domino a la luna Descubre el fuego de los siete mares Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si la lluvia reprochara el momento de caer Si el desierto hiciera versos y en pedazos al calor Si el calor se detestara y viajara a otra región Entonces ¿dónde quedo yo? Conquistar la tierra, domino a la luna Descubre el fuego de los siete mares Porque ¿quién comanda y jala este vagón? ¿Quién conduce el gran locomotor? Porque ¿quién comanda y jala este barco? ¿Quién escribe de devolución? ¿Quién conduce el gran locomotor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.